Mi nombre es Blanca Morrán. Algunos me dicen Blanquita, otros no sé cómo me dicen. Y yo llegué de Santiago aquí a los ocho años. Toda la vida cambió. Como dice el padre Antonio Ronchi de esta tierra, tuve que aprender a vivir de nuevo. A mí lo que más me motiva en todas las actividades que emprendo es el amor por este territorio. A mí me encanta. Bueno, vivir por estos lados es vivir con tiempo. Con tiempo para leer, con tiempo para conversar con los hijos, con tiempo para almorzar en casa. Es sintiéndose más parecido a un pájaro. Está declarado Parque Nacional como una forma de conservar. Pero si no se conoce y no se comparte, ¿cómo se va a amar eso? Entonces se necesita mucho difundir lo que hay. Estamos en una situación en que el tema ecológico y la sustentabilidad del planeta es un tema relevante para las generaciones. Porque no podemos hablar de sustentabilidad si nos echamos la naturaleza al cielo. Y de ahí entonces que el parque y la naturaleza para mí sean tan importantes. Y de alguna manera no sea una ecologista por moda, sino que sea una ecologista que ama sus árboles. Es capaz de preguntarles, bueno, cuando tú naciste, ¿qué pasaba en estas tierras? Gracias. 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 Gracias.